El color, la belleza y el glamour fueron los protagonistas de este sábado 17 de junio en la elección y coronación de la reina de Coatepeque, Santa Ana. Un total de 10 señoritas representantes de diversos sectores de la ciudad compitieron por el título de reina. Las aspirantes lucieron sus mejores vestidos. Fue un derroche de talentos. Familias y amigos no se perdieron esta actividad realizada por la municipalidad. La competencia se centró en estas dos concursantes. Minutos después, Coatepeque ya tenía nueva soberana. Muy feliz. Es algo muy grande para mí. Es un evento realmente muy importante para mí. Y me siento demasiado alegre y agradezco a todos realmente por la oportunidad de estar aquí, pues por este honor. Como Coatepeque me sentimos orgullosos por el evento que me ha gustado. Felicitar a la reina que ganó en estas elecciones y pues desearle el éxito también a ella. Al siguiente día se realizó el tradicional desfile del correo, donde los habitantes de Coatepeque abarrotaron las calles para disfrutar el inicio de las fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol. Bueno, ahora precisamente iniciamos con nuestras fiestas patronales. Como lo dije, estamos en el desfile del correo a invitar a toda la población de Coatepeque, a todos los municipios aledaños. Están totalmente invitados a estas fiestas patronales. Definitivamente esto es una fiesta, la población se ha abocado, ¿verdad? Y bueno, no nos queda más que agradecerle a toda la población por todo el apoyo y decirle que de nuestra parte estamos dispuestos siempre a trabajar por el bienestar y el beneficio de nuestro municipio. La seguridad en el lugar fue evidente. Las autoridades mencionaron que continuarán desplegando elementos policiales durante las actividades que la municipalidad realice en estas fiestas 2023. Nosotros lo que estamos haciendo es la seguridad de todos los ciudadanos de Coatepeque, lo cual hemos establecido este... Y de esta forma es como Coatepeque da inicio a sus festejos patronales en honor a San Pedro Apóstol. Camarógrafo Saúl González, este es un reporte de Odalis Mancía.